Y llegó Lucho Delgado para rescatarnos un poco de tanta información, tantos números y tanta historia del coronavirus. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, un saludo para todo el equipo y para todos los que están viendo esta segunda edición. Bueno, ¿qué tienes para hoy? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la historia de Nicolás Paleta, del basquetbolista valiense, hace muchos años jugando en la elite del básquetbol nacional. Hoy por hoy, el hispanoamericano de Río Gallego, aunque ha sufrido un corte, obviamente, en su actividad normal, teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo. Y, obviamente, aprovechó para, días antes a la cuarentena obligatoria, ya estar en Bahía Blanca. Cuando se decidió el parate de la Liga Nacional, Nico vino a la ciudad. Y vamos a conocer el lado B de un deportista que, muchas veces, en la vorágine del día a día, no puede aprovechar estas cuestiones. Y él la ha aprovechado desde el lado social, lo cual, Fer, es demasiado importante. Sí, más que nada porque, bueno, es un jugador que tiene un recorrido en la Liga, que puede ser el espejo de chicos que están recién empezando. No solamente acá, sino donde juega en Río Gallegos. Me parece que es importante cuando basquetbolistas o deportistas que están en un buen nivel tengan estos gestos. Y está bueno que nosotros le demos un poquitito de difusión, expandamos el mensaje. Vamos a ver de qué se trata. Lo que hace Nicolás Paleta, el basquetbolista formado en Argentino, que jugó muchos equipos de TNA y Liga Nacional, hoy en Río Gallegos y actualmente ahora en Bahía Blanca. Rompe el aislamiento, pero con una buena razón. La carrera profesional de Nicolás Paleta tuvo un corte como la actividad de la gran mayoría de los seres humanos sobre la tierra. La pandemia encontró al basquetbolista bahiense teniendo una buena temporada en Hispanoamericano de Río Gallegos, en la Liga Nacional. Paleta pasa la cuarentena en Bahía Blanca, su ciudad, aunque su aislamiento no es total por una buena razón. Sus salidas son para ayudar a los más necesitados, con un grupo de voluntarios de la Universidad Nacional del Sur. Está el voluntariado de extensión UNS, que lo pueden encontrar en las redes sociales. Pusieron a disposición un montón de changos solidarios en todas las cooperativas obreras que hay acá en la ciudad, donde la gente puede donar los alimentos o los elementos de higiene, que es lo que más por ahí se necesita hoy. Un grupo se encarga de retirar los changos de la cooperativa, otro grupo se encarga de desinfectarlos y armarlos en cajas, y el tercer grupo, que es el que estoy yo, tenemos movilidad y agarramos las cajas armadas, que están en la sede de la UNS, en Colón 80, y las llevamos a repartir a los diferentes barrios que nos van pidiendo. Vamos, ya hemos hecho un montón, gracias a Dios, de donaciones, hemos tenido que llevar hasta 30 cajas cada uno. Bueno, las cargamos y las llevamos. No es la primera vez que Paleta se involucra en la ayuda social, es una actividad que realiza con gusto y a menudo. Bueno, la verdad que es algo muy lindo, yo ya la realidad es que hace dos o tres años que estoy no involucrado dentro de una organización, pero sí por las redes sociales estoy en varias y bueno, donde veo que por ahí hay una necesidad o algo, trato de dar una mano en lo que sea, me parece que más en este momento que es tan difícil que estamos viviendo, no cuesta nada dar una mano y hay mucha gente que lo necesita realmente. El basquetbolista, con su recorrido diario, tiene un panorama de cómo viven algunas personas las complicaciones que ha generado el COVID-19. Nosotros como deportistas estamos en la vorágine del día a día, en que muchas veces no vemos estos problemas que hay y bueno, hablo por ahí desde mi lado, que es el que me toca debido a mi profesión, aunque seguramente debe haber un montón de gente o deportistas que ayude y que den una mano, me parece que la función nuestra también en algún punto tiene que ser ayudar y ver la situación de los demás. Por estas fechas, Nicolás debería estar recorriendo el país para seguir sumando victorias con Hispano en la máxima categoría del básquetbol argentino. El mundo paralizó sus actividades y la de este deportista bahiense también, aunque los triunfos siguen estando en su haber, esta vez son los del aporte social.